El cuerpo de alguaciles de Estados Unidos es protagonista en un escándalo que involucra a uno de sus empleados por un comportamiento inadecuado. El sujeto, cuya identidad aún permanece desconocida, fue fotografiado mientras mantenía relaciones sexuales en el techo de la corte federal Ronald Reagan en Harrisburg, Pensilvania. Desde un edificio cercano, un residente tomó las imágenes del preciso instante del encuentro para posteriormente enviárselas al canal WHTM TV, quien a su vez le dio aviso inmediato a las autoridades. En un comunicado emitido por el alguacil Federach Martin, la organización no quiso comentar al respecto ya que había abierto una investigación para esclarecer el hecho. Gracias por ver el video.